Luis Ramírez, presidente de la Junta Parroquial de Bellamaría, indicó que en la actualidad, gracias al apoyo de la Municipalidad del Cantón Balsas, se viene desarrollando diferentes labores de readecuación con la ayuda de maquinaria accedida por el Cabildo. Agregó que también se ha solicitado a la empresa eléctrica se solucionen los inconvenientes por falta de alumbrado público y amplificación de redes, la cual es muy necesaria y beneficiaría a toda la parroquia. También habló del presupuesto con el que se cuenta en la actualidad, el cual será distribuido entre las obras que se requieren en los diferentes sitios del sector, con la finalidad de atender cada una de las necesidades. En el análisis del presupuesto, habíamos puesto o designado ciertos grupos que nos permitan mejorar ciertas partes de la parroquia de la comunidad. Es así que tenemos designados para la esperanza en pequeños rubros, tenemos designados para el cementerio, para hacer una acera en la cual permita servir como parqueadero para los vehículos en tiempos en los cuales se hacen actividades en el cementerio o con el congreso técnico. Tenemos también el mejoramiento de la casa comunal, acera y polígrafo para la acuara en la iglesia vieja, tenemos también el mejoramiento de la red de los parques, y para la biblioteca, para el edificio de la biblioteca. También ha asignado un pequeño rubro para el nuevo que estamos. Todo esto fue analizado en una reunión que se invitó a los participantes, a los que hacen pues, frente a las comunidades, a los comités, y por lo tanto, las necesidades de la parroquia de las comunidades nacieron desde ahí, desde su propia gente, y fueron plantados acá, en el Senado de la Bruna Parroquia, y que por lo tanto, lo llevaron a cabo a sus pies. Finalmente, quiso dejar un mensaje a la comunidad, en donde enfatiza que el trabajo por el desarrollo local ha sido arduo y que el mismo no cesará mientras dure su mandato. El objetivo es eso, o sea, trabajar por la parroquia, mientras estemos en el periodo, hacer las cosas bien, transparentes, y que la gente se dé cuenta, obviamente, que aquí nos hemos dedicado a hacer las cosas que tenemos que hacer, el gobierno parroquial, con quienes justamente quieren apoyarnos, como son aquellos que están, como es cierto, frente a instituciones sociales, y que de alguna manera ellos no nos apoyan.